¡Hola Minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y bienvenidos al tercer vlog de este viaje a Japón. Sí Minasan, estoy aquí en la habitación de Osaka, que lo habéis estado viendo en el vlog anterior y me voy a preparar para irnos a Tokio porque ya hemos terminado la etapa de Osaka y toca rematar el viaje con un par de días más en Tokio antes de marchar al aeropuerto. Así que bueno, hoy el plan es, bueno, son ahora las 8 menos 20 de la mañana, voy a terminar de maquillarme y peinarme y cerrar la maleta porque nos vamos a coger el Shinkansen a Tokio y por la tarde pues vamos a ver diferentes cositas y demás, entre ellas la Torre de Tokio que en la primera parte del viaje solo vimos el Skytree, no, vimos la torre, así que hoy toca Torre de Tokio y luego por la noche iremos a la tienda Don Quijote a comprar cositas que nos faltan para la familia, souvenirs, todo lo que sea, comida, es mejor comprarlo, o sea, en plan las pastitas que venden con monigotillos varios, etc. y ya toca ir pesando las maletas, cerrando las maletas porque hoy es lo de la Torre de Tokio, mañana nos vamos a Disney, sí, ya veis que tengo la voz jodidilla, no tan jodidilla como otros días, pero es que el aire acondicionado de aquí es horrible, ayer pasamos mucho frío porque si veis el blog de Osaka, al final cuando fuimos a Nara, al principio hacía muchísimo calor, muchísima humedad, hola Japón en septiembre, es así, y luego se puso a llover, una cosa o por otra, estábamos empapados y tú entras en cualquier local y el aire acondicionado está puesto para ti, para el amigo, para el vecino, para el que está enfrente y al lado, entonces literalmente yo tenía carne de gallina todo el tiempo, estaba helada, digo bueno, estoy perfecta para pillarme aquí el constipado de mi vida, así que bueno, voy a terminar de recoger las cosas de mi habitación, cerrar la maleta, que nada, es meter el necesito y cerrar, porque ya lo dejé todo hecho y nos volvemos a Tokio, así que vamos. Tengo aquí los sobrantes de la cena que hicimos en grupo, en la torre de Tokio la vamos a donar, para volver a Japón y que tengamos mucha suerte todos. ¡Suscríbete al canal! Voy a quitar la toalla de aquí. Buenos días gente, buenas madrugadas. Hoy nos hemos levantado a las 6 de la mañana para irnos a Disney. Yo tengo muchas ganas, vamos a ver si nos apañamos bien con la aplicación, para pedir hora, no hacer cola, bla bla bla. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque ya me han ido haciendo spoiler de algunos merchesitos que podemos comprar y ver y a ver qué orejitas caen, porque algunas caerán obviamente, ya que no me traje ni las orejas de Small World, ni a Pascal para ponerme el hombro. Lo que sí, he intentado reducir muchísimo las cosas que llevo conmigo, me voy a llevar un bolsito así cruzado y que le den al universo, porque vamos a estar un montón de horas, un montón de horas haciendo fila. Quiero ir lo más ligera posible. Y si no llueve, pues ya me compraré un ponchillo allí y punto, porque es que de verdad aquí, otra cosa no, pero hacerles fila y esperar les encanta. Así que ya estamos ready. Yes, venidos conmigo a conocer por primera vez Disney. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, gente. Por decir algo, aunque ayer fue un día muy divertido, estemos en Disney y Tokio, etc. Hoy en la madrugada a la una he recibido una llamada de la agencia, confirmándome algo de lo que tenía miedo, y es que la aerolínea Ita nos atrasa el vuelo de hoy. Hoy 45 minutos, por lo que llegaríamos a Roma 45 minutos más tarde, lo que haría que perdamos la escala de Roma-Madrid. Y como llegamos a las 8 de la tarde, no hay más vuelos. Madrid-Roma hoy viernes, así que tendríamos que pasar la noche en aeropuerto o en hotel o en alguna parte, y probablemente nos reasignen un vuelo a primera hora del sábado, perdiendo los viajeros vuelos, trenes, hoteles... En mi caso, tendré que extender el parking en Barajas, en Madrid, pagar el extra... Y luego lo que implica la reclamación de todo eso, viajero por viajero, a la aerolínea Ita. Y la verdad es que no me apetece nada, he dormido fatal, he descansado muy poquito, porque estoy muy nerviosa con este tema. Espero dormir más en el avión, porque impepinablemente, en cuanto nos metamos en el pájaro de hierro, a via Roma, tenemos 12 horas de vuelo. Así que por mucho que esté ataca de los nervios, hasta que aterricemos, no vamos a ponerle solución a esto. Cabe una remota posibilidad de que lleguemos al aeropuerto ahora, y no haya retraso del vuelo, o si cogemos el vuelo y cuando lleguemos a Roma, nos demos cuenta de que se ha recuperado ese retraso durante el vuelo. Pero no nos prometen nada, no sabemos nada. El mensaje es, hay un retraso y vais a perder el vuelo. Cuando nos ha mandado la agencia un mail con todos los pasitos a seguir y demás, para que todos lo supieran, aparte de mí, los guías, etc. Así está todo bien detallado. Cuando he leído ese email porque me he despertado, les he mandado un audio y demás. Ahora por la mañana, cuando los vea, a ver, volveré a comentarles un poquito los procedimientos burocráticos, etc. A mí, pues, solamente nunca me ha pasado esto. Pero bueno, es algo que en mi entorno sí ha pasado, lo he visto, etc. Entonces, pues, veremos a ver cómo gestionamos esto. Pero bueno, el destrozo que llevo es real. Tengo aquí la mochila y el bolso con una muda extra, por si acaso. Porque mi plan era facturarlo todo para irme sin peso por la vida y solo con la mochila. Pero me lo voy con la mochila en el bolsito y ya está. Pero bueno, maletas check. No tengo sobrepeso en ninguna maleta. Van las dos estupendamente. Así que, genial por ese lado. Pero estoy terminando el viaje de manera muy descafeinada. O sea, el viaje está siendo una completa pasada. Estoy súper contenta. Pero ahora mismo, en este preciso instante, estoy un poco nerviosa con el tema. Así que, bueno, me vais a acompañar en esta última aventura del viaje de Japón 2024. Y ya, pues bueno, iré grabando cositas y demás. Y ya cuando estemos en España, ya despediré debidamente este viaje. Porque ha sido espectacular. Pero no quiero que este momento empañe todo lo que hemos vivido. Así que, bueno, acompáñadme el día de hoy. Veremos qué más. Un beso. Bueno, gente, como veis, ya estoy en casa. Ahora mismo es sábado ya al mediodía. Y es que ayer llegamos a las 4 de la mañana. Y es que, bueno, conseguimos coger el segundo vuelo, la conexión, que atrasaron una hora. Y después, en el propio vuelo, estuvimos otra hora esperando sin que saliera. Por lo que llegamos como a las 2 menos 20 a Madrid en vez de a las 12. Así que súper tarde. A mí me estaba esperando Manu, que lo tengo ahí esperándome en el salón. Y contenta de estar en casa sin tener que hacer toda la gestión de Roma, etcétera. De quedarnos allí. Que toda la gente perdiera sus vuelos y todo eso. También tuvimos un momento de, bueno, no nosotros, no nuestro grupo, sino en el vuelo de petición de ayuda a médico o enfermero. Por una persona que tuvo también un problema. Así que fue una vuelta bastante surrealista. Yo personalmente, ahora ya con el jet lag y con las horas que dormí en el vuelo, me he despertado bastante pronto. Y he aprovechado para deshacer las maletas. Tengo todas las compras aquí en el estudio listas para cuando pueda grabar el vídeo de todas las compras. Que ya la veréis aquí en unos días, aquí en el canal. Así que, bueno, todo bien. El viaje estupendo. Ya lo habéis visto en los vlogs. Y, bueno, ha sido genial. Los viajeros estupendos. Y muy contenta de poder disfrutar, haber podido disfrutar nuevamente de un proyecto así. Así que muchas gracias a todos. Y también, evidentemente, muchas gracias a Spain Travel Suite por hacerlo realidad nuevamente. Así que, bueno, por otra parte, solo me queda despediros. Os leeré en comentarios para lo que sea. Os recuerdo que si queréis apoyar mi canal, mi contenido y todo lo que hago, pues es la de YouTube. Y siempre tengo activa la opción de miembros del canal. En este lado de suscribirse tendréis un botón que pone unirse. Y en la descripción tenéis un link. Que si clicáis cualquiera de los dos... Ya no funciona. Que si clicáis... No puedo, no puedo. ¿Qué? ¿Quieres decir, Oli? No, quiero que termines que lo has grabado 40 veces ya. No, no te lo comentas. Bueno, lo has intentado. En fin. Que si pincháis, os ha tratado la información de la membresía. Manu, ¿qué haces? Continúa. Así que, bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un likecito. Suscribos a que hagas... Suscribos a que hagas un desecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mi... ¡Gracias! 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 Gracias.